Lo que tenemos ahora es una programación para presentarte. Es un placer para nosotros tener a una súper periodista especializada en astronomía, gran y talentosa, Astrid Galetti, también periodista de Aire de Santa Fe. Así que gracias a nuestros amigos de Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás, Reina? Bienvenida. Bueno, muy bien, gracias. Gracias por la buena presentación de hoy. Ya están hablando de estrella. ¡Epa! Pero escúchame, hasta tu nombre, mirá. Vos que no elegiste tu nombre, sin embargo, yo, guiando un poco más allá del verdadero significado que pueda tener u origen, leí que hay un satélite soviético que se llamaba Astrid. Entonces yo dije... ¡Rusa parece seguro! Sí, sí. La Unión Soviética. Estaba destinado a ser. Estaba destinado a ser. Mi mamá, ignorante completamente de esta información, dijo, le pongo Astrid y mirá. Igual Astrid suena a estrella, suena a estelar, ¿no? Como que tiene ese sonido. Suena, claro, como que viene de por allá arriba, es verdad. Tal cual. Como que nombre raro. Hoy es un día muy especial porque es el día de la astronomía. Y es por eso que queríamos hablar con vos porque sabemos que sos una aficionada, que te encanta, una apasionada de este tema. Y empecemos por el principio, compañero. ¿Les parece por qué se celebra el día de hoy? Bueno, justamente es un 24 de octubre, esto es del 1871, cuando Argentina empieza a profesionalizar la astronomía, ¿sí? Con la creación del Observatorio Nacional Argentino en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo importante de esto, no? Que bueno, hasta el momento la astronomía, siempre cuando a mí me dicen, bueno, y vos sos aficionario, pero qué importante que es el papel del aficionado porque es como surgió la astronomía. Tanto acá en Santa Fe, cuando surgió nuestro Observatorio Astronómico, como también en la Argentina. Siempre el impulso se lo dieron los aficionados. ¿Qué pasa? Bueno, en esa época, en 1871, ya en el 68, había asumido como presidente Domingo Faustino Sarmiento, que él era un hombre que apostaba muchísimo a la educación, a la ciencia, y ya de antes él había sido ya funcionario del gobierno de Bartolomé Mitre. Y desde entonces, en un viaje a Estados Unidos, lo que hizo Sarmiento ya es informarse un poco sobre la curiosidad, la necesidad que tenían desde el hemisferio norte de hacer un mapa del cielo del sur de la Tierra, del hemisferio sur, ¿no? El cielo, si vos te vas a las latitudes del norte, el cielo es otra cosa. Vos ves otro tipo de cielo. Distintas las estrellas. Distintas las estrellas. Igual que difícil habrá sido para él, porque en ese momento no había las herramientas que tenemos ahora. Bueno, ahora te cuento, no había nada. Era, claro, estamos hablando de, era un cielo que se... 19, pero mediando el siglo XIX. Claro, recién llegaban los ferrocarriles acá a la Argentina, ahora era todo otra época. Pero mirá que, perdón, que adelantado Sarmiento, ¿no? Que adelantado Sarmiento, que apostó a la ciencia. Bueno, de hecho, en el 69, ya una vez que él asume, se funda en Argentina, y justamente en Córdoba, la Academia Nacional de Ciencias. En el 71 ya, él dice, bueno, él cuando había estado en Estados Unidos en este viaje, que les decía antes de asumir la presidencia, conoce un norteamericano que se interesa por participar de este proyecto. Y dice, bueno, Argentina nos vendría excelente para ahí, si tenemos un observatorio, si hacemos astronomía, poder cartografiar el cielo, ver las estrellas del hemisferio sur. Uno de los puntos más australes, podría. Claro, que son muchas más que en el hemisferio norte, por esta cara del planeta que mira al centro de la galaxia, que es donde hay muchas más estrellas. Entonces, bueno, Sarmiento una vez que asume, dice, bueno, vamos a, lo voy a llamar a este señor para que venga, asuma como director, y voy a proponer al Congreso que se funde un observatorio astronómico en Argentina. El Congreso en la primera sesión lo aprueba y lo instruye Sarmiento Avellaneda, que era ministro de Instrucción Pública, era un cargo que había en ese momento, para que dé paso a la fundación de este observatorio nacional argentino, hoy conocido como el Observatorio Astronómico de Córdoba, ya, porque después obviamente en el país se fueron fundando más observatorios, el de Buenos Aires. Es bueno que digas, ¿por qué se hace en Córdoba y quizás no se hizo en San Juan, en Formosa, claro, en Buenos Aires o en el sur del país? Bueno, en ese momento, primero Sarmiento dice, bueno, Córdoba la vamos a impulsar como polo cultural, el centro del país, acá llegan los ferrocarriles, al norte del país no llegaban los ferrocarriles, entonces dice, bueno, un punto bueno para Córdoba. Después dice, si lo colocamos en Buenos Aires, tenemos ríos, qué difícil para la atmósfera, con la humedad, todo, cuando vos tenés, estás rodeado de ríos, ¿no? Entonces, es un terreno que, no, estamos fabricando un proyecto, no, acá no. Bueno, bueno, vamos a San Juan, a la zona de la cordillera, bueno, ¿qué pasaba ahí? Y si viene un sismo, un terremoto, no, no. Muchos riesgos. Muchos riesgos, en el norte no tenemos tampoco ferrocarriles. Córdoba, se elige Córdoba, estaba la Universidad Nacional de Córdoba, ya, así que, bueno, fue todo un proyecto en conjunto. Pocos años después, se funda en Bosque Alegre, más al sur de Córdoba, la estación astrofísica de Bosque Alegre también, para poder seguir haciendo observaciones. Y ahí se, bueno, en 1883, ya en La Plata, Buenos Aires dice acá, no nos quedamos atrás, nosotros también fundamos el Observatorio de La Plata, y después sí, se empiezan a expandir distintos observatorios, se empieza a crear uno de los más importantes en San Juan, el Félix Aguilar, pero porque el cielo de San Juan no lo podías ignorar para nada del mundo, porque es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Claro, porque, digo, es el hemisferio sur, habíamos dicho, donde más estrellas se ven. Se ve espectacular. Y tenemos semejante altura para poder despejarnos de todo lo que es la atmósfera, esto en la precordillera, en la cordillera, entonces, no, hay que hacer una observatura. Para poder observar en las condiciones que están en ese momento, sin herramientas. ¿Escucharon que dijo que el cielo de San Juan es patrimonio de la UNESCO, no? Es patrimonio. Es increíble. ¿Ustedes escuchen? Es increíble. Exactamente. Tuvieron la oportunidad de estar... Qué país hermoso tenemos. Sí, eso es verdad. No hace falta salir del país para vacacionar. ¿Tuvieron la posibilidad de estar ahí en San Juan y ver eso? No, aún. El Valle de la Luna, toda esa zona. No, aún. Yo no lo vi, me vi las fotos que mi madre fue, realmente videos increíbles. Tremendo. Yo cuando yo pude ir a San Juan, cuando fue el eclipse total de sol, esto fue en el 2019, creo que si no me equivoco. Sí, sí, lo cubrí. Es hermoso. ¿Sabes qué es lo que te voy a decir de esto? Yo creo que qué mejor lugar para haber vivido eso ahí porque, te digo, era precordillera, eran las montañas, era al atardecer el eclipse total, o sea, el sol se ocultaba al atardecer en las montañas, en Bella Vista. Mirá cómo se llamaba la localidad, justo Bella Vista y lo que había era una vista maravillosa de un eclipse total de sol, donde se hace absolutamente de noche, digo, muchos astrónomos del mundo aprovecharon la NASA, vinieron de todos lados a San Juan para poder ver eso. Sí, es verdad, coberturas tremendas de acá, de Santa Fe, bueno, vos lo que estás contando, de todos lados del país, ¿no? Actualmente la carrera de astronomía se estudia en dónde? Vos si querés estudiar astronomía, por ahí no necesariamente decís, bueno, voy a estudiar astronomía, lo que en general hacen muchos de los chicos es estudiar, por ejemplo, una ingeniería. Acá, si sos de acá, de la ciudad de Santa Fe, decís, bueno, voy a estudiar, me voy a ir a la facultad de Ingeniería Química, alguna vez voy a estudiar alguna licenciatura en Química, en Matemática, en la de Física no sé en qué quedó porque hace un par de años se iba a abrir la carrera, al final no sé en qué quedaron eso, era muy joven este proyecto, y después es conocido, de hecho he entrevistado estudiantes de ahí que después aplican para una beca en el Balseiro, y se van a estudiar allá en Ingeniería Nuclear, claro, en Bariloche algo más grosso, y de ahí, bueno, ya podés hacerlo. Cosas sencillitas, ¿no es cierto?, como para estudiar, pero muy apasionantes. Sí, no, y quería agregar algo de esto que vos me decías, esto de la falta de tecnologías y demás, bueno, para en Argentina, el primer mapa en esta época, estamos hablando de 1877, ya un par de añitos después de que se había creado este observatorio de Córdoba, este norteamericano lo que hizo fue con cuatro asistentes empezar a observar el cielo con sus ojos todas las noches y hacer un mapa una por una con los ojos, todas las estrellas que podés ver, 8000 estrellas. Buscame el nombre de este norteamericano, ¿dónde le salió? Hay trillones de estrellas. Era agudo, aparte te moves un poquito, se te mueve el cielo porque gira la Tierra y ya está. Claro, bueno, pero ellos tenían, imaginate todo, el mapa celeste para ir viendo hoy cómo se... Todas las estrellas hasta magnitud 10, dicen ellos, bueno, magnitud 10, las magnitudes son... Es una numeración astronómica que es para vos decir cuánto brilla una estrella en el cielo. Por ejemplo, la Luna a lo mejor tiene magnitud, no recuerdo bien, menos 12. Bueno, mientras más negativas sean las magnitudes, más brillante es el astro y mientras más positivo, más débil. Hasta 10 positivo es todas las estrellitas, o sea, las más débiles que registraron ahí, eran como 8000 y ese mapa le sirvió al mundo. Qué bueno. Pero, ¿es verdad que todas las estrellas o la mayoría están todas muertas? Me lo contestás en otro programa. No, no, que lo decuente ahora. No, vos sabés qué, chica, esto no tiene nada que ver, pero debo tener algo, quería ser astronauta. Sí, sí, yo también. No, pero eso por otra. Sí, sí, quería ser astronauta conmigo. ¿Quién no se tiró arriba de un techo a ver estrellas? Amamos. Por favor, Fran, ¿nos puede responder si las estrellas están vivas o muertas, o realmente son un... ¿Qué? ¿Algunas en el cielo? Están todas muertas. Están todas muertas. Y otras están aquí en UPS, un programa santas de cine, chicos. Cuatro de acá, mirá. Gracias por venir. Para, para, para. No, 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 no. Sí, respóndenos. Te cuento que son mucho más viejas de lo que nosotros las vemos. Cuando nosotros vemos el cielo, vemos el pasado. Vemos la proyección de algo que pasó. El pasado, de luz que viene de hace miles de años luz, que viajó, viajó hasta acá, recién nosotros las vemos, pero si tenemos que observar de nuevo hasta allá, tenemos que viajar, imagínate cuántas están ahí las estrellas o no. Bueno, tal vez algunas no estén. Pero no sé si muertas, ¿no? El término es se transforman, depende del tipo de estrella. Y bueno, ahí hay cosas muy interesantes, investigaciones que han hecho Santa Fecinos sobre estrellas transformadas. ¡Buah! Es para seguir charlando. ¿Vas a contar? ¿Vas a venir? Sí, tengo fotos y a las personas. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, tape! ¡Ay, tape! ¡Me encanta! ¡Ay, tape! No, por favor, que vuelva mañana, el jueves. Cuando vos quieras. Que vuelva el jueves, por favor, que necesito seguir hablando de esto, que me encanta el cielo. ¡Apá, pá, 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 Gracias.